Música Conferencia del proceso de desarrollo de MUX Un espacio para conocer sobre el diseño y producción de cursos masivos abiertos y en línea La conferencia estará orientada por Filipe Desen, Magíster en Tecnologías de la Información y Constructor en Tecnologías Educativas para Anotaciones en el Proyecto Harvard X de la Universidad de Haddad Mil gracias por acompañarnos Para tener en cuenta, esta sesión contará con registro fotográfico y audiovisual como memoria académica de este espacio Se transmitirá también por los canales En Vivo y Proyecto 50 Al final de la conferencia tendremos un espacio para las preguntas Agradecemos, esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos para realizar su intervención Bueno, buenas tardes a todo el mundo Muchas gracias a la Universidad por invitarme Es un placer poder compartir con ustedes todo este trabajo que hemos hecho Hoy, pues, lo que voy a hablar es una guía práctica para MUX No les voy a decir cómo construir un MUX Pero voy a dar unos puntos A tomar en consideración a la hora de crear un MUX O antes de crear un MUX Primero que nada, quisiera saber si todos más o menos saben lo que es un MUX O un curso masivo en línea, abierto ¿No? Bueno ¿Qué diferencia hay entre un MUX y un curso normal en línea? Básicamente los cursos, los MUX son cursos masivos Que quiere decir que son muchos estudiantes en línea Y la otra característica es que son abiertos De ahí vienen las siglas MUX Massive Open Masivos quiere decir que son Puede ir desde mil, cien, mil Doscientos cincuenta mil Hasta trescientos mil estudiantes por curso Hoy en día hay una clase En Harvard X Que es de introducción a la computación Que tiene hasta más de trescientos mil alumnos Registrados en línea Lo importante es que tiene que ser una tecnología Que funcione para masas de usuarios Eso es lo más importante para una plataforma MUX El contenido es abierto Es abierto para todos Pero tiene implicaciones de calidad para evaluaciones O sea, qué tipo de evaluaciones se van a hacer para tanta gente Cómo se van a hacer Hay instrumentos de evaluación por inteligencia artificial Porque no podemos evaluar todos los aportes que hacen los estudiantes Tiene que haber mecanismos automatizados Bien que mal Pero ahí están Y tiene que tener un financiamiento sustentable El MUX es costoso Y ya lo verán dentro de un momento ¿Cuántos tipos de MUX hay? Bueno, hay varios sabores de MUX Que han surgido Pero por lo general se hablan de tres tipos de MUX El MUX sencillo, básico El XMUC y el CMUC Y yo les voy a hablar un poco de todos los que son De estos tres MUX El MUX básico Bueno, tampoco le voy a hablar de la historia de los MUX Si quieren hay mucha información en línea Pero empezó con Coursera y Udacity al principio Pero antes que eso no había una plataforma fija Pero son más de 100 universidades e instituciones Que hasta ahora están O de repente hasta más hoy en día Que forman parte de consorcios Que están ofreciendo servicios en MUX Por lo general son compañías norteamericanas Que surgieron en los Estados Unidos Pero hay más y más ofertas que vienen de otros países Como en España, Miriada Una oferta en castellano XMUC se entiende por extensibilidad de un curso XMUC quiere decir que es un curso Que se dio en un acto presencial Y que se extiende a una plataforma masiva De ahí viene el X Que es un curso que se extiende No que se extiende Que se extendió de una forma presencial A una forma de oferta masiva De esos, la mayoría de los MUX Que son XMUC Provienen de universidades bien establecidas Udacity Coursera Son empresas privadas HarvardX MITX Son los que crearon EDX Con un principio Pero ahora hay muchas instituciones que participan Y de ahí viene la posibilidad De crear un XMUC Que viene de la parte presencial De los cursos de la universidad Y pasan a ser masificados Un ejemplo del XMUC Que ha tenido un éxito bastante rotundo Es una de las clases sobre clásicos Que es el héroe griego El curso comenzó hace como 25 años En Harvard Como curso presencial Pasó a la escuela de estudios continuos Para más que todo Estudiantes en línea Estudiantes En las clases presenciales Creo que había hasta 100 estudiantes O más de 100 estudiantes En las clases en línea Pasaban de los 100 Y lo transformaron en un XMUC En HarvardX Y este curso Pasó de los 30 mil alumnos Eso es un ejemplo clásico De lo que es un XMUC Presencial Escuela continua Y después masificación XMUC también Yo quiero decir Lo entiendo yo como una plataforma extensible Entonces el XMUC Proviene de una plataforma extensible Que se puede extender EDX es una plataforma abierta Que tiene potencial para crear Herramientas personalizadas Dentro de la plataforma Entonces hay una extensibilidad De la plataforma en sí El MXMUC No es un término Que está bien establecido Pero yo lo llamo así Porque existe hoy en día Nuevas tendencias A crear cursos Que son más modulares En vez de un curso monolítico Se hace un curso En módulos Y en realidad son Diferentes ofertas De un curso Pero que se puede agregar En diferentes maneras Así crear Varios sabores De un curso en sí Ejemplos de cursos modulares Están surgiendo más y más Más y más cursos Están pasando del curso monolítico A unos cursos que son Módulos que son Que pueden abarcar Dos, tres semanas Un mes Dos meses En el caso Un ejemplo En la universidad En Harvard X Hay un curso Que se va a dar Creo que este año Que es la historia del libro Pero en realidad Es un curso modular Que son varios cursos En conjunto Que tienen Un componente Independiente Cada módulo Pero es interdisciplinario Que hay múltiples disciplinas Estos módulos Abarcan múltiples disciplinas Permite también La navegación Yo puedo tomar el curso En cualquier punto Y seguir una trayectoria Que más me conviene Según la disciplina Que yo tengo Que yo estoy siguiendo El CEMUC Es Es algo un poco Menos Descrito En realidad El CEMUC Es Se habla de comunidades De comunidades De estudiantes No hay una plataforma En sí Sino que es Un conjunto De plataformas Que vienen A ser utilizadas Por parte de una clase Por eso que lo llaman El CEMUC Quiere decir Que es un MOOC Conectado Es el Connected MOOC Esto es un énfasis En conexiones Y comunidades De aprendizaje Se trata De utilizar Recursos abiertos O no abiertos Alrededor De 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 varias Tecnologías Y Tratar de agregar Toda la información A través de Una Un portal O una área Que Permita manejar Todos estos recursos En resumen Los XMUC Y los CEMUC La diferencia Entre los dos Pues Uno es que El XMUC Tiene Escaabilidad De la provisión Tiene acceso abierto Y restricciones De licencia Tiene Es Es enfocado Para el emprendizaje Individual Y adquiere Un Se adquiere Un currículum Y conocimiento Pero Comparado con El CEMUC El CEMUC Se basa En comunidades Y conexiones Es de acceso Y licencia Abierta Es un aprendizaje Comunitario Y el énfasis Es en comunitario Y desarrolla Prácticas comunitarias Compartidas De conocimiento Y entendimiento O sea que Es un Es un ambiente Donde permite Mayor Interrelación Entre los grupos Si tienen cualquier Pregunta A medida que voy hablando Me pueden levantar la mano O bueno no Habíamos dicho Al final de la De la charla Bueno Entonces uno quiere Crear un MOOC Uno tiene que hacerse Unas preguntas Antes de crear un MOOC Primero ¿Cuál es la razón O la motivación Para crear un MOOC? ¿Es porque está de moda? ¿Vamos a crear un MOOC Porque está de moda? No Tiene que haber una razón Contundente Para crear un MOOC Porque el MOOC Es costoso Primeramente La idea Tiene que estar alineada Con prioridades curriculares Y planes estratégicos De la institución De la identidad educativa Si no Pues Ya usted está Por su propia cuenta Tiene que tener Algún fundamento Para crear ese MOOC Segundo Tiene que analizarse Si la temática No ha sido cubierta En otras partes ¿Por qué vamos a reinventar La rueda Si por lo menos Si hay un curso Que ya se dictó En esa materia O en esa disciplina No vamos a tratar De reinventar Lo que se hizo Se puede reutilizar Tal vez el contenido Tener unas ideas Pero Hay que ver Si el contenido Realmente es único Y hay que ver Si es que hay Alguna existencia De este curso En línea Por otras partes En otro MOOC ¿Será que ya hay otro MOOC De esta misma temática Que vamos a presentar? La otra cosa Que uno tiene que preguntarse Es ¿Hay un curso Que es muy popular En la clase En la universidad Que puede ser Extendido a un MOOC? Esa es una Es una manera más fácil De pasar A crear un MOOC Pasar de lo que ya está hecho Y extenderlo Para que sea Accesible A cursos masivos Atiende las necesidades De diversas comunidades Que no tienen acceso A otros recursos educativos O sea La función del MOOC Que usted va a crear Tiene una función social Pedagógica Que atienda Por ejemplo Digamos A unas comunidades rurales Que no pueden tener acceso A una universidad O una educación Presencial Si eso es el caso Es un buen caso Para tener Para crear un MOOC Pero por favor Que no sea Porque es que La tecnología MOOC Está de moda Hay que recordar Que los MOOC Son abiertos O sea Son educación abierta Pero si es abierto ¿Quién financia Esta creación? ¿Quién la va a pagar? Porque no es gratis No, no El costo de mantenimiento No solamente Crearlo Pero el costo de mantenimiento Es costoso Hay que poner El contenido en la nube El espacio en la nube También cuesta ¿Cómo son financiados Los MOOC? Esto es una Una gráfica Que saqué Del Chronicle De Higher Education Aquí está el enlace Si lo quieren ver Hay muchas fuentes De financiamiento De capital privado De capital sin fines De lucros Dentro de las universidades Obviamente EDX Fue creado Por universidades MIT y Harvard No son entidades pobres Tenían mucho dinero Han puesto el dinero Pero hay muchas otras instituciones Que están participando ahora En EDX Coursera Udacity Salieron de Stanford Coursera Khan Academy Es otra En fin Los financiamientos Son diversos De diversos Y hay diversos intereses económicos Diversos intereses financieros La inversión Para crear un MOOC Es costosa Y es riesgosa Y a veces No tiene retornos A corto plazo Eso uno tiene que entenderlo Porque si pretende Tener retorno A corto plazo Ya la misión Está fallida Desde un principio Entonces Los MOOCs Son masivos Tiene que haber Docentes Que estén Comprometidos Y entregados A la causa Porque no es que Yo voy a entregar Mi material Y que un equipo técnico Lo vaya a hacer Y ahí está Como todo curso En línea Tiene que haber Una participación Del docente Plenamente Y más aún En el MOOC Que tiene más retos Que un simple curso En línea La duración del MOOC ¿Cuánto va a durar el MOOC? Lo vamos a extender Por un mes Lo vamos a hacer Una semana Un año Eso todo depende De la temática Que van a estar abordando Pero es importante Pensar en eso Con antelación ¿Tiene capacidad técnica Para apoyar el MOOC? Esa es la otra parte Porque el MOOC Va a necesitar Mucho soporte técnico Como los que están ahora Trabajando conmigo En el taller De AFIT Que estamos trabajando En el taller En el proyecto 50 Los técnicos Ahí son Son el eje De todo el movimiento Como se pueda trabajar La otra parte La otra parte Es la evaluación Hay suficientes tutores Para evaluar Si estamos hablando De 100 Se pueden evaluar 100 estudiantes Se pueden evaluar 30 estudiantes Está bien 100 200 300 1000 10.000 300.000 ¿Cómo uno Le da la nota A 300.000 estudiantes De una manera Equitativa? Entonces tiene que haber Una infraestructura De tutores Para poder Dar Ese Apoyo ¿Cómo se van a hacer Las evaluaciones? Evaluar 100.000 personas En un MOOC Pues son evaluaciones Automatizadas Son evaluaciones Autoevaluaciones Evaluaciones Para par ¿Cómo se va a hacer? Esos son aspectos Muy complicados ¿Y qué tipo De certificación Se va a ofrecer? Porque Bueno Yo completo el MOOC ¿Qué tipo De certificado Voy a tener Voy a tener Un grado académico Un certificado De un papel Que dice Que completé Este MOOC ¿Qué valor Tiene este certificado Que está valorado Por la universidad? ¿Qué es lo que Se va a ofrecer? Después Al final Hay que pensar En el análisis De datos Porque Uno de los principales Beneficios De MOOC Es la generación De datos Y datos masivos Estos datos masivos Pueden ser importantísimos Para muchas decisiones Que se tomen a futuro Con respecto A esta creación De este MOOC Entonces Poder tener Una estructura Para el análisis De datos Es sumamente importante Y cómo uno crea Las herramientas Y cómo uno utiliza Las herramientas Para evaluación Para generar Estos datos Entonces ¿Vamos a crear Un nuevo MOOC O vamos a rehusar Un MOOC existente? ¿Hay que reinventar La rueda o no? Pues eso es lo que Hay que pensarlo bien Porque crear un MOOC Como les dije anteriormente Es costoso Y toma mucho tiempo Un estudio Determinó Que era mas o menos Entre 75 y 150 mil dólares Para crear Un curso de MOOC En Harvard Bueno Está bien Esos son números Bastante enormes Hay que pensar Que algunos De estos cursos Muchos de estos cursos Son creados Son video céntricos Con alta calidad De producción De video Con equipos De video producción Etcétera Eso incrementa El costo Pero no necesariamente Quiere decir Que eso es Que un MOOC Con video Sea mejor Que un MOOC Que no tenga video Todo depende Como una estructura De la información O sea que no necesariamente Tiene que costar tanto Pero si es costoso Relativo a otros cursos En línea No Entonces Antes de crear un MOOC Hay que hacer Una investigación exhaustiva ¿Qué cursos se han dado? ¿Qué temática Ya existe en línea? Porque no tiene Ningún beneficio De recrear algo Que ya está hecho O que puede ser tomado O conversado O extendido De una información Ya actualmente Ofrecida Existen muchos cursos Y contenido variado Solo hay que buscarlo Hay que ir en las páginas De X Hay que ir en las páginas De Udacity Hay que ir en las páginas De Cursera Buscar qué curso Están ofreciendo Miriada X ¿Hay algo que se parece A lo que uno quiere hacer? Si no Pues ya Ok Es una buena Es una buena razón Para empezar a pensar A crear un MOOC Hay múltiples disciplinas Temáticas en los MOOC Y más y más Más y más Empezó más que todo Con enfoque científico Hoy en día Hay ciencias sociales Medicina Humanidades Ideomas Una cantidad de ofertas Que hay ahora Entre muchas plataformas Que hay Una vez identificado Un MOOC potencial Hay que evaluar Si el currículum Del MOOC Está alineado Con los requerimientos Institucionales Y determinar Si vamos a crear Unos módulos O vamos a hacer O sea Determinar si los módulos Seccionales y contenidos Son útiles o valiosos Para la disciplina O sea Hay que pensar En todos esos detalles Es lógico Claro Uno dice Bueno Eso es lo que hacemos Para cursos en línea Pero en MOOC Uno tiene que Ideárselo mucho más Hay que ser más estricto En esas decisiones Porque No hay No hay tanto Espacio para errores Son miles de estudiantes Que van a estar Viendo esa plataforma Y si hay problemas Errores Van a tener Un sinfín de emails Pidiéndole preguntas Y por qué está así Por qué está roto Etcétera Entonces Tiene que haber Una atención Al detalle Más Más detallada La barrera En los idiomas Puede ser superada La plataforma EDX Siendo abierta Ha sido traducida En muchos idiomas Hay lo que se llama La internacionalización Del código Que permite Con una Con un switch Pasarlo de un idioma A otro Hay ciertos idiomas Ya establecidos Hicimos unas pruebas Hoy Con la plataforma EDX Pasada Al castellano Pero nos dimos cuenta Que faltan Algunos menúes Que todavía están En inglés O sea que No todo es perfecto Pero si hay posibilidad De ofrecer Una plataforma Que esté Adaptada Al idioma Donde uno está Aquí Estos son cursos Masivos en línea En árabe También vale la pena Indagar Con proveedores De MOOC Qué cursos Están planteando Para el futuro Porque no solamente Si uno está En verdad Tratando de invertir Una suma Cuantiosa En un MOOC Hay que ver Con los proveedores De MOOC Qué tienen En la planificación A futuro Van a ofrecer Un curso Como el que vamos A crear Bueno vamos a hacer Introducción A ingeniería civil Resulta que Puede ser que Miriada X Está planificando Un curso De ingeniería civil Mientras que Nosotros estamos Haciendo un curso Ya hay otro Que se va a lanzar Es una redundancia Entonces tratar También A nivel institucional Comunicarse Con esas instituciones Para ver Qué planes A futuros Tienen Para crear MOOCs Porque eso También le va A permitir Ser más eficiente A la hora De la toma De decisiones Bueno Superamos Todas las preguntas Vamos para adelante Vamos a crear El MOOC ¿Qué plataforma Vamos a usar Vamos a usar Udacity Vamos a usar EDX ¿Qué decisiones Vamos a tomar? Pues Esas son Decisiones Que tienen que ser Ya de la parte Institucional Hay MOOCs abiertos Como EDX Plataforma abierta Se puede instalar Se puede tener Un servicio Un software Como servicio Para que Alguien Que otro Tercer partido Se lo instale Hay plataformas Como Udacity Y Coursera Que están bien Establecidas Pero esos ya Son acuerdos Que tienen que ser Hechos con Esas empresas Unicine Es una plataforma Que acaba de salir Hace un año Apenas Y midiada X ¿Cuál vamos a usar? Esas son Son preguntas Que tienen que Ya ser Comparando Y experimentando También con las plataformas Es bueno tomar Uno o dos cursos Si una institución Está planificando Tomar Crear un MOOC Pues exploren Vayan Tengan un personal Que esté tomando Un curso en uno Y un curso en otro En un curso en otro Para comparar Cuáles son las diferencias Entre una y la otra Y cuáles son Las más adecuadas Para uno EDX por ejemplo Para entrar en EDX Hay una cantidad De socios Y una cantidad De escalafones Como uno puede entrar Hay los socios Los miembros De primera categoría Que están Que aportan dinero Directamente Y son muchas universidades Ahora que forman Parte del consorcio ¿Qué quiere decir eso? La facilidad es que Si yo creo Un curso En Berkeley X Ese curso Ya forma parte De la plataforma EDX Y está expuesto En una En una gran visibilidad Esa es la ventaja De estar Bajo un marco Como EDX Uno puede ser Miembro fundador De EDX Pero también puede estar En otras partes Que son Un poco menos Unos escalafones menos Y la participación Es menor Etcétera No conozco Todos los detalles De cuánto cuesta Participar Eso depende De qué tipo De participación Va a tener Pero esa información Pues está accesible En las páginas De EDX O mediante Correos Con la institución Hay miembros Contribuidores También que no necesariamente Son instituciones Educativas También son Empresas privadas Quiero que sepa Que no solamente El consorcio Incluye Empresas educativas ¿Por qué? Porque muchas empresas Grandes empresas Están utilizando La plataforma EDX Para generar Cursos Para entrenar Su personal Dentro de sus empresas Entonces Existen Plataformas abiertas Pero también Existen Tecnologías abiertas Para MOOC De las ofertas Por ejemplo EDX Como les dije EDX es una plataforma Abierta Usted puede agarrar Instalarlo E instalarlo En su institución Nadie le va a decir nada El problema es Cómo usted va a servir Todo ese contenido Y que no se le caiga Al servidor Cuando vengan 300 mil alumnos Para tomar la clase Stanford Tiene una versión Aunque Stanford Creó Cursera Stanford también Está experimentando Con la plataforma EDX Ellos lanzaron Open Stanford Open Open EDX Y tienen cursos Que ofrecen Bajo la plataforma De Stanford Open EDX Eso es un ejemplo Pero también Open MOOC Es una plataforma Abierta También para crear MOOCs No las conozco Detalladamente Pero sé que hay Esta oferta también Aparte de los MOOCs Abiertos Y tecnología abierta Para MOOC Hay tecnologías Que son Para el aprendizaje Que se pueden incorporar Dentro de los MOOCs O dentro de LMS A nivel De Hay múltiples Tecnologías Que se pueden utilizar Pero estas Requieren De un De un De un lenguaje Que permita Que se comuniquen Entre ellas Este lenguaje Es un lenguaje Estandarizado Que es LTI Que son Learning Technologies Interoperability Que quiere decir Que son Tecnologías Interoperables Para el aprendizaje Es un estándar Que se está estableciendo Está en pleno Crecimiento Pueden ver El enlace Aquí Para ver Cuáles son Los avances De esta tecnología Pero es muy Prometedora Porque permite A terceros partidos O empresas privadas Crear módulos O aplicativos Para los LMS Que se integran Y solamente Con crear Un aplicativo Puede ser integrado En varias plataformas Hoy en día Existe Una especie De marketplace Para acceder A todas estas Tecnologías LTI Que se pueden Enchufar Dentro de los LMS Y se puede Hacer una búsqueda Por plataforma Porque hoy en día No solamente EDX Permite LTI Sino que también Blackboard Moodle Desire to Learn Los diferentes LMS Que no necesariamente Son MOOC También Permiten Introducir Componentes Externos Como lo son Estos Estos componentes De esas aplicaciones LTI Habíamos hablado Del CMOOC El CMOOC Es la antiplataforma O sea que no necesita En realidad Una plataforma MOOC Solo necesita Una organización Del contenido Y una manera De agregar Toda esta información De una manera Que uno pueda Hacer una evaluación Del progreso Y el progreso De los estudiantes Y vigilar El progreso De los estudiantes Lo único Que requiere Una plataforma La opción CMOOC O Connected MOOC Es Un conocimiento De las ofertas Que hay Que permitan Atender Las necesidades Del MOOC Y tratar de ver Cómo estas ofertas Separadas Pueden ser Utilizadas De una manera En conjunto Que los estudiantes Puedan llegar A una agregación De toda esta información Que tenga un sentido Pero si no hay Ninguna plataforma Que atienda Las necesidades Que usted necesite Pues Construya Su propia Plataforma MOOC No lo digo En broma Hay dos Profesores En la Universidad De Harvard Que Se dieron cuenta Que La plataforma EDX No cumplía Con todas Sus necesidades Hay que decir Que la plataforma EDX Todavía está En pleno Desarrollo Se están añadiendo Se están Corrigiendo Errores Que se hicieron En los primeros días Que se lanzó Pero eso Llegó a que Algunos Algunos docentes Decidieran Crear su propia Plataforma Claro Coincide que Los docentes Que crearon Estas plataformas Eran Profesores de computación Entonces Tenían capacidad De crearlas Una Es esta Que hablé al principio Que es CS50 Introducción La ciencia De la computación Que tiene Más de 300 mil Estudiantes Por una de las razones También es porque Ellos tienen Tienen Componentes Multimediales Masivos Tienen que Usan Amazon Todos los servicios De Amazon En la nube Glacier Clouds Todos esos sistemas Que permiten Almacenar Archivar Los documentos Otra plataforma Que es Personal Personalizada Es de Neurociencia Es una Plataforma Muy intuitiva Que permite Una navegación Muy fácil Y permite Obtener Recursos En diferentes Modalidades Los enlaces Están ahí Si quieren visitarlas Están a orden Pondremos Estas Depositivas En algún Repositorio La creación De contenidos Para MOOC Claro Depende del tipo De MOOC Eso es normal Pero siempre Hay una creación Que no tiene Nada que ver Con los contenidos Es como uno Está organizando El contenido Pero Primero hay que Definir las metas Pedagógicas Hay que definir El currículum Hay que definir Los objetivos De aprendizaje Los objetivos De aprendizaje Lo que No todo el mundo Entiende Que tienen que ser Objetivos Que son medibles Que uno tiene que Poder medir Este objetivo Tiene que haber Un diseño estructural Y es siempre Importante Tener una Arquitectura Modular Y extensible Porque eso Permite Varios Procesos Iterativos Para crear Las nuevas Versiones Del MOOC Ya les hablaré Un poco De esto Hacia el final La organización Y el diseño Son clave Diseño gráfico Muchas veces No le paran Mucho Por lo menos En algunas instituciones Dicen Bueno, no Tendremos un pequeño Diseño gráfico Que haga las cosas Al final Pues el diseño Gráfico Es importante Porque tiene Una parte Atrayente Son miles Estudiantes Y uno quiere Que estén A gusto Dentro De este espacio Entonces el diseño La organización Del contenido Cómo está No solamente Estoy hablando De los colores Y de las viñetas Pero en realidad Cómo se organiza Este contenido Una de las partes Importantes Es que sea Diseño Responsivo O responsive design No sé si hay Una palabra En castellano ¿Cómo? ¿Cómo? Responsable Lo que pasa Es que responsive Tiene que ver Que un solo diseño ¿Cómo? Bueno Lo explico rápidamente Para los que no sepan Lo que es el responsive design Quiere decir Que con un solo diseño De la página Yo puedo Utilizar Ver este contenido En varios En varios formatos Sin que tenga Que yo rediseñar El contenido Es donde se separa La parte De diseño De la parte De contenido La modularidad Como la expliqué La accesibilidad Del contenido La accesibilidad Es muy importante No es solamente La gente que es ciega Tiene que haber Hay problemas De discapacidad De movilidad Hay muchas discapacidades Que no solamente Son en la visión Entonces todo lo que es La accesibilidad Del contenido Asegurarse Que las imágenes Tengan descriptores Asegurarse Que los videos Tengan transcripciones Y etcétera Que el diseño Tome en cuenta El contraste Los colores Es siempre importante Tratar de aplicar Diseño Los principios Del diseño Universal Para el aprendizaje UDL Que es múltiples Formas de representación Múltiples formas De expresión O sea que los estudiantes Tengan varias maneras De acceder al contenido Varias maneras De expresarse En la manera A la hora De la evaluación Y varias maneras De recibir Esta información El formato De los medios Texto Imágenes Video Todo eso Tiene que ser bien Diseñado Que sean optimizados Para la web Eso pues Va de por sí Y Un componente De interactividad Que sea Que permita El La entrega Al estudiante Con el contenido Si Es una aproximación Al diseño Al diseño De páginas Web Destinado A la elaboración De sitios Para proporcionar Una experiencia De visualización De fácil lectura Óptima Y navegación Con un mínimo De cambio De tamaño Panorámico Y desplazamiento Exacto Es exactamente Eso Pero también Es agnóstico O sea que cualquier Dispositivo Que tenga Pueda Mostrar Esta información Claro que Una de las partes Importantes Es la evaluación Y la certificación Cómo se va a manejar La tutoría Y los foros Qué elementos De autogestión Van a ver Que el estudiante Pueda tomar Y ver Cómo va Si ha entendido El contenido Hay evaluaciones La evaluación Para par O la evaluación Automatizada Los badges O las insignias Hablando de open badges Como Mozilla Si yo tomé Esta materia Tengo una insignia Que me certifica Que tomé Que estoy capacitado En esta materia Etcétera Y los tipos De certificado Qué tipo de grado Va a ser La finalización Qué tipo de grado Va a ser un grado Académico O un crédito Académico Todo ese tipo De información Tiene que estar Bien definida Desde la salida Del MOOC Yo presento El problema De la tutoría Y la evaluación En MOOC Como es tan masivo Tantos estudiantes Cómo hacemos Para evaluar Tantos estudiantes Pues lo veo Así como una pirámide De apoyo pedagógico Al fondo En la base De la pirámide Están los estudiantes En la otra parte Están los estudiantes Que van a evaluar Que es para par Que son los mismos Colegas Que se están Ayudando Para las evaluaciones Hay exalumnos Que pueden ayudar A la evaluación De los otros alumnos Y claramente Están los instructores Y los tutores Expertos Este ejemplo Fue aplicado En el curso Que les presenté Anteriormente Que era Héroes XC22 El héroe griego Donde Este curso Como había sido Dictado presencialmente Por como 20 años En la universidad Contaba con una cantidad De exalumnos Tremenda ¿Qué pasó? Que los exalumnos Fueron enlistados Para que pudieran Participar En la evaluación De los De los De los De los Estudiantes Pero también Evolvieron Desde los exalumnos Pasaron algunos Que eran tan buenos Que los contrataron Para ser tutores pagados Para poder Ofrecer las certificaciones Y las certificaciones Pagas Porque en algunas Instancias De los MOOC Uno puede pagar Una pequeña nómina Para poder Una pequeña cantidad Para poder tener Un certificado Entonces los tutores Cumplían una función De poder evaluar Los estudiantes Que tenían Ya de certificados pagos Y claro Los instructores De base Que también Cumplían una función De revisión Del material Que se había entregado Esta pirámide Funcionó muy bien Y es una que se está Tratando de aplicar En algunas circunstancias Claro Aparte de todo esto Está lo que es La evaluación Automatizada No le voy a hablar Mucho de eso Pero si quieren Me pueden hacer preguntas Después cómo funciona eso Les puedo decir Que es a través De la inteligencia artificial El análisis De datos masivos Es sumamente importante Hay que estudiar Los resultados Durante Y después Hay que hacer Un ajuste Del contenido Mientras que se vaya Entendiendo Lo que está pasando Porque si uno espera Al finalizar el curso Pues todos los que estuvieron Tomando el curso Pierden algo Entonces es importante Que haya algunos mecanismos Donde uno pueda Entender lo que está sucediendo En el curso Ver cómo va La trayectoria De la mayoría De los estudiantes Para después hacer Ajustes de contenido E implementar Cambios Sucesivos Esto es importante Porque el proceso De creación Es un proceso De creación Interativo Uno comienza Con el curso Lo lanza Y después que lo lanzó Hay un proceso De análisis De los resultados De cómo estuvo El curso Hay que hacer Los ajustes De lo que se va a hacer Las modificaciones Del contenido Crear el contenido Nuevo Hacer las pruebas De ensayo Y la implementación Esto se puede hacer Si el curso Es ofrecido En varias Versiones Pues la versión 1 La versión 2 La versión 3 Es el ciclo Que uno abarcaría Pero quiero que Piensen en un crecimiento Orgánico Si van a lanzar Un MOOC No lanzar un MOOC De repente Vamos a hacer Lo que más podemos Poner Todo el multimedia Que ponemos Toda la información Que queremos Vamos a sobrecargar Este MOOC Y va a ser el MOOC Más poderoso Que vamos a tener De la existencia De esta clase Pues no Porque se van a dar cuenta Que esa inversión No es rentable Lo más recomendable Es comenzar Con una primera versión Con un contenido de base Con un modelo sencillo Y herramientas básicas Ver cómo funciona Atiende las necesidades Del estudiante Ya cuando uno Hice la segunda Ya cuando uno Termina la primera Interacción Uno empieza a ver Bueno ¿Qué podemos mejorar? Vamos a entrar Vamos a introducir Nuevo contenido Porque hay algún contenido Valioso que dejamos por fuera Podemos crear Algunos nuevos módulos Y de repente Empezar a utilizar Nuevas herramientas Que nos permitan Hacer otro tipo De evaluaciones Ya para las versiones Finales Ya uno lleva Ya uno Dos años Tres años Trabajando Con el mismo curso Ya uno puede Entonces empezar A experimentar Y pruebas pilotos No digo que uno No pueda hacer Experimentación En otros momentos Pero más o menos De una manera Orgánica Que uno vaya entendiendo Lo que está pasando Y lo que los estudiantes Necesiten También introducir Módulos avanzados O ya empezar A crear herramientas Personalizadas Que uno puede Contratar alguna compañía Que les ayude A hacer esto Eso es un proceso Más o menos Que uno tiene que Mentalizar A la hora de empezar Un MOOC No se lancen por todo Sino traten de empezar Con la base Listo Hay que recordar Que la innovación Tiene riesgos Y hay que manejar Las expectativas Y la de los estudiantes Siempre Siempre explicarle A los estudiantes Que A que Que se pueden esperar Con lo que le están El contenido Que le están explicando Y bueno Y a uno que tiene Toda la información Buena suerte Y lancen su MOOC Gracias Comenzaremos con las preguntas Y comentarios Recuerden esperar Hasta que tengan El micrófono en sus manos Para poder hacer Su intervención ¿Qué perspectiva tienes De las universidades Latinoamericanas Respecto a su presencia En este nuevo mercado De cursos masivos En línea ¿Cómo ves el futuro? Pues yo pienso Que hay Hay grandes oportunidades Sobre todo Pensando Que muchas comunidades En Latinoamérica No tienen acceso A educación O a universidades Presenciales En sectores rurales Donde no hay No hay Insumos Para crear cursos Yo creo que Es una opción Ya que son abiertos Que pueden permitir Una mayor adopción Y un mayor Flujo de conocimiento A través de todas Las comunidades Imagínense Una No necesariamente Tiene que ser Una comunidad rural Pero puede ser Una comunidad En un pueblo Donde hay Una pequeña universidad Y de repente Hay una oferta De un MOOC Que es Digamos De base Una información de base Introducción al cálculo Matemáticas Pues Si este contenido Es Válido Y funciona Y está en el idioma Que todos De este De los estudiantes En una clase En una parte En un pueblo Pues pueden tomar el MOOC El profesor Puede Puede exigir A los estudiantes Que tomen el MOOC Pero entonces Ya adaptar Todo lo que es La evaluación A la idiosincrasia Del momento De la gente Que está ahí Quienes son los que Quienes son los que Están tomando el curso Entonces adaptar Algo al contenido Pero usar el contenido Ya hecho O sea No tienen que hacer Esa inversión Entonces hay ese potencial Pero hay muchas otras Oportunidades A otros niveles Entonces Latinoamérica Yo creo que está Bien posicionada Para empezar a adoptar Cursos masivos en línea Sobre todo Cursos que tienen que ver Con mejoramiento social Con problemas de alimentación O sea Todo conocimiento Que sea necesario Para sacar adelante Las comunidades Que están En deficiencia Bueno Por acá yo tengo La segunda pregunta Así es Pues es claro Que los MOOCs Atienden A veces necesidades De información En comunidades Que no tendrían acceso A pagar por la educación O bueno Tiene infinidad de usos Pero digamos Que al momento De uno presentar Una propuesta Y buscar apoyo De la institución Que beneficios Son los que más Se persiguen Con la construcción De los MOOCs O que A que beneficios Puede uno Decir Digamos pues Que beneficios Puede mostrar Para recibir apoyo En la construcción De un MOOC Claro Bueno Yo pienso que Hay varios ángulos Que uno puede tomar Uno Primero el posicionamiento De la institución A nivel masivo O sea Que si los cursos O sea Si un curso Ofrecido por Eafit Ahora lo está tomando Gente en Brasil En Argentina En Uruguay Ya la gente empieza A conocer el nombre Eafit Entonces hay una especie De componente De marketing Pues de presencia Pero También a nivel De lo que es Digamos Si estamos creando MOOCs Que tienen un valor social Poder trabajar Con las entidades Gubernamentales Que puedan prestar Un apoyo A la creación De un MOOC Tal vez Las entidades Gubernamentales No tienen La capacidad De crear el MOOC Pero una institución Por ejemplo Como Eafit Podría Entonces Hay maneras De De trabajar Todos esos aspectos También hay una parte Monetaria O sea Si uno se empieza A imaginar Que podemos empezar A vender certificados Que se yo 50 dólares 10 dólares Para alguien que tenga Una certificación Pero si uno multiplica Eso por 300 mil alumnos Pues ya empieza A ver Como le decimos Nosotros El queso A la tostada Buenas tardes ¿Cómo ha afectado O cómo Piensas Que puede afectar El tema De los MOOCs A la educación Continua ¿Cuál fue el efecto En Harvard De pasar A unos cursos Abiertos Con la educación Continua Que es paga Y que en la mayoría De las universidades De Latinoamérica Pues sigue siendo Un negocio Muy buena pregunta Esa es una pregunta Que creo que también Se están haciendo En la universidad Hay ciertamente Un elemento De competitividad Entre lo que es La educación Continua Y lo que es El MOOC Yo pienso Esta es mi opinión Personal Yo pienso Que va a haber Como una especie De fusión Donde esa división No está tan clara Porque Si podemos Hacer una oferta Abierta Y también cobrar De hecho Hay unos cursos En la educación Continua Que están utilizando MOOCs La educación Continua Tiene Una entrada Muy grande Los MOOCs Pueden ser Que le estén quitando Entonces Y son divisiones Separadas En la universidad Yo creo Que la conversación Pienso Que la conversación Está Hacia Una fusión De alguna manera De los esfuerzos De la creación De los MOOCs Yo Yo veo Yo no veo Mucha diferencia Entre lo que sería Una educación Continua Porque cumplen Funciones similares Lo único Es que la educación Continua Forma parte De un Curriculum Académico Donde uno Obtiene un grado Académico En el MOOC No necesariamente Y la evaluación Del contenido Del aporte De los estudiantes Tiene que ser Considerada Entonces No veo Mucha diferencia En realidad Entre uno Y el otro Yo creo Que habrá Una fusión Pero Puedo estar Completamente Equivocado Muchísimas gracias Por la presentación Yo considero Que los MOOC Pues tienen Muchas Posibilidades Y dan Muchas alternativas Sin embargo Ese último aspecto Que tocas Ahí Me generaba Algunas preguntas Relacionadas Con la evaluación Considerando Que Si los MOOC Presentan Múltiples posibilidades De interactuar De que manera Entonces se pueden Analizar Los aprendizajes De las personas Y como esto Se ve reflejado En su desempeño En los diferentes Contestos Ya que también Pueden ser muy Particulares Entonces un conocimiento Que puede ser muy Realizado A nivel Pues Latinoamericano O ya Pues mundial De que manera Entonces Se podrían Evaluar Esos procesos Evaluativos De los conocimientos Sabiendo que hay Tantas particularidades Si Es 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 una buena Pregunta Yo creo que El El problema De evaluación En los MOOCs Pues Hay Todo el proceso De análisis De datos masivos Como Como la generación De datos Y como se están Analizando Para saber Si ha sido Eficaz Esta forma De presentación Todo eso Creo que Está en proceso De ser estudiado En estos tiempos Hay entes Dentro de la Universidad De Harvard X Hay grupos De investigación Que están analizando Los datos masivos Y no estoy Solamente Hablando de los datos De cuántos Se certificaron Cuáles son Los géneros Estudiantes De dónde Provienen Pero También datos No solamente Tampoco De los datos De cómo Completaron Los ejercicios En la plataforma Sino también Lo que llaman El click stream Data Que es Donde el estudiante Está cliqueando Cuánto El estudiante Está viendo El video Cuándo está parando Cuándo está empezando Toda esa información Aglomerada Se empieza a discernir Todos esos patrones Y ver Qué eficacia es Ahora Todo depende También Cómo uno establece Esos ejercicios Cómo uno establece Esas hipótesis De análisis Todo tiene que Estar interrelacionado Y bien planificado Si uno hace Unos estudios A, B Uno tiene que Preparar esos estudios Con mucha anticipación Para ver La eficacia De eso De un De un recurso U otro Son Son retos Que todavía Se están definiendo Y se están desenredando Un poco Si ¿Tiene usted conocimiento En la existencia Actual De MOOCs Deportivos? Oh No Me imagino Que los hay Pero no 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 tengo idea O por lo menos En Harvard X No creo que haya habido Ningún MOOC Deportivo Pero no me extrañaría Que hay más de uno Ya hecho O ciencia del deporte O algo así De hecho Creo que me viene algo Como uno del béisbol Tal vez Pero Yo creo que vi uno Sobre Cómo valorar Un deportista Valoración Un futbolista Pues las técnicas Que se realizan Para valorar Al deportista Y creo que hay otro Pero es más como Desde la parte Como médica Tengo como entendido Pues como la parte La anatomía Del cuerpo O algunas cosas así Física y deporte También Tal vez Porque O tal vez Introducir deporte Como una manera De explicar física No sé Me imagino Que hay algo de eso Pero Eso sería Una búsqueda Bastante fácil ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno Muchísimas gracias Por haber venido Espero que le haya gustado El tema Muchas gracias Por su asistencia Y muchas gracias A Philippe Dens Deseen Por compartir Su conocimiento Con nosotros Gracias a todos ustedes ¿Alguna otra pregunta?